Llevo utilizando por varias semanas al Redmi Note 13 Pro Plus 5G y en este video te voy a decir no solamente una review, sino también una experiencia de usuario y qué tan recomendable o no es este teléfono para ti. Como les dije al inicio, en este video vamos a ver un poco acerca de este teléfono, tanto como especificaciones, análisis y experiencia de usuario. Empecemos un poco a hablar de este diseño, por la parte de atrás podemos ver que realmente Xiaomi se ha esmerado en hacer un teléfono bastante bonito, vemos dos módulos de cámara que sobresalen por sobre la tercera que va hacia un costado y además también vemos una línea divisoria donde se puede ver el módulo de cámaras y también la parte del costado donde está el flash LED que se nota que es bastante potente y debajo de ello un texto que dice 200 megapíxeles y OIS que significa estabilización óptica de imagen. Y luego por la parte inferior sí vamos a ver que resalta el nombre de Redmi y una cámara que tiene también inteligencia artificial y eso es el diseño de la parte de atrás. Luego por la parte de adelante vamos a tener una pantalla AMOLED con bastante calidad que nos da una resolución Quad HD con una resolución 1220 x 2712 píxeles, lo cual nos da una densidad de 446 píxeles por pulgada. Es una pantalla que corre a 120 Hz y que alcanza picos de brillo de 1800 nits, así que es súper brillosa, en la claridad del sol no vas a tener ningún problema para poder ver o disfrutar tu contenido. Además vamos a encontrar también ahí arriba la cámara selfie de 16 megapíxeles, es un sensor de Omnivision que por cierto atentos, Omnivision está haciendo muy buenos sensores fotográficos últimamente. Ahora por el costado izquierdo nuestro no vamos a encontrar absolutamente nada, mientras que por el costado derecho lo que sí vamos a encontrar es la tecla del botón volumen arriba, volumen abajo, encendido y apagado. Por la parte de abajo lo que vamos a tener es la bandeja para dos SIM y vamos a tener el micrófono, el puerto USB tipo C y finalmente un altavoz o el primer altavoz, porque este dispositivo es estéreo. Por la parte superior lo que vamos a encontrar es el sensor infrarrojo, luego un micrófono, también vamos a encontrar el segundo altavoz y otro micrófono más. Y ese es el diseño, por cierto si no te dije es el primer teléfono de la serie Redmi Note que tiene pantalla curvo y les ha quedado bonito. Este teléfono pesa 205 gramos, que para serte sincero no se siente ese peso, parece que fuese mucho menos, sobre todo por lo delgado que es este dispositivo, ya que tiene un grosor de solamente 9 milímetros. Si quieres saber el alto es 16 centímetros punto 1 y el ancho es 7 centímetros punto 4. Y esas son todas las características externas que podemos encontrar en este teléfono. Ahora a lo mejor quieres saber qué tal se escucha, ahí te voy a dejar un clip para que puedas ver qué tal van los altavoces. Y qué te parece, personalmente siento que se escucha bastante fuerte en comparación a los demás dispositivos que he venido probando aquí en el canal. Así que un golazo se escucha fuerte, la calidad de sonido es bastante aceptable para el precio que estamos pagando por este dispositivo, además de todas las características que nos brinda. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las cámaras, que la cámara que más resalta en este teléfono es la cámara principal, que tiene una cámara de 200 megapíxeles con un sensor de Samsung ISOCELL HP3. Y es una evolución a los sensores antiguos, como por ejemplo el que teníamos en el Xiaomi 12T Pro, que tenía un sensor de 200 megapíxeles, pero era el HP1. Este sensor incluso es superior al sensor que tiene ese dispositivo. Así que eso nos va a ayudar a poder tener una idea y ustedes pueden estar viendo las fotografías que he hecho. E incluso con este sensor Xiaomi está resaltando algo bastante interesante. Al momento de hacer el zoom 2x, 4x, nos va a dar resultados bastante, bastante buenos. Déjenme decirles, y es que ahora no hace un recorte en la imagen, sino que hace un recorte dentro del mismo sensor. Recordemos que el sensor ya es bastante grande, de 200 megapíxeles. Entonces, en vez de unir esa información y luego hacer un recorte, lo que hace es un recorte dentro del sensor mismo, para que nos dé una calidad que realmente se ve buenísima. Por ejemplo, en esta imagen que estás viendo, es una imagen hecha con el zoom en 4x. Y puedes ver el resultado, se ve bastante bien. Es 4x chicos, así que realmente yo creo a Xiaomi cuando nos dice que el recorte ya no es en la imagen, sino dentro del sensor. Otra de las cosas que se resalta bastante también en la cámara principal es su modo retrato. Ahí ustedes pueden ver el modo retrato con 1x, con 2x, e incluso con 4x. También nos va a dar un efecto de retrato bastante aceptable. Ojo, no vas a encontrar dentro de la aplicación de cámaras una opción que te diga retrato, pero sí vas a ver el desenfoque cuando tienes un objeto principal en 4x y un fondo. Entonces, ahí están las imágenes. Personalmente me ha gustado muchísimo. Ahí están ustedes viendo todas las fotografías que he hecho. Sobre todo en este viaje que tuvimos a Colombia para ver la presentación de este mismo dispositivo. Luego vamos a encontrar un sensor gran angular que nos da buenos resultados de fotografía en gran angular. Es un sensor de 8 megapíxeles. Es un sensor de Sony, el IMX355. Con una apertura focal de 2.0. Luego vamos a tener otro sensor de Omnivision de 2 megapíxeles. Es un sensor de profundidad para hacer las fotografías en modo retrato. Y eso es todo con respecto a las cámaras. Algo más que tengo que decirles es que este dispositivo es capaz de grabar videos con muy buena estabilización. Y es que como veíamos al momento de hablar del diseño del dispositivo, tiene OIS, Optical Image Stabilization, que es estabilización óptica de imagen. Y es que cuando grabas tus videos realmente se siente que este dispositivo está muy bien estabilizado. Ahí tú puedes estar viendo algunos clips que he grabado incluso cuando íbamos en una lancha rápida. Y por lo general chicos, esta lancha iba bastante movida. Pero ustedes pueden ver que la estabilización es muy buena. Además puede grabar videos en cámara lenta en 1080 a 240 fotogramas por segundo. Ahí ustedes lo pueden estar viendo. En general vas a disfrutar muchísimo hacer fotografías. Ya sea fotografías en 1X, 2X e incluso fotografías hasta en 4X. Siempre y cuando tengas muy buenas condiciones lumínicas. En bajas condiciones de luminosidad también te va a dar buenos resultados. Sobre todo en relación a su precio. Así que Xiaomi ha metido un golazo poniendo este sensor HP3 en este dispositivo. La cámara selfie también nos va a dar muy buenos resultados. Recuerden que les dije es una cámara de 16 megapíxeles. También con un sensor de Omnivision. Y eso sería todo con respecto a las cámaras. Personalmente me ha gustado muchísimo. Sobre todo este sensor principal y también el procesado de imagen que está haciendo Xiaomi. Siento que ha mejorado bastante con respecto a las generaciones pasadas. Y ahora vamos a hablar acerca del software. Quizás aquí no es lo más resaltante ya que a pesar de ser un teléfono de este año. No viene con HyperOS sino que viene con MIUI 14. Pero tranquilos porque de hecho que va a recibir HyperOS. De todas maneras siento que este MIUI 14 en este dispositivo está bastante bien optimizado. En el tiempo que lo he tenido utilizando no he encontrado bugs, no he encontrado errores. Así que no hay ningún problema. Android que viene es Android 13. Todos conocemos a Android 13. Ahora vamos a hablar un poco acerca del hardware. Que quizás sí sea algo que te interesa un poco más. Y es que viene con una RAM LPDDR5. Y con una velocidad de almacenamiento UFS 3.1. Quizás no es lo último del mercado. Pero también recordemos que no es el teléfono más premium de la marca. Así que por estas características siento que está muy bien. UFS 3.1 es una velocidad bastante aceptable. Sobre todo porque hay dispositivos que por este precio incluso son capaces de darte UFS 2.2. Así que un golazo por Xiaomi. La versión que yo he estado probando durante todo este tiempo es de 12 de RAM con 512 de almacenamiento. Y déjenme decirle que el teléfono se siente súper fluido. Y todas estas características, ¿qué tipo de resultado nos van a dar? Y aquí te voy a hablar un poco también acerca de mi experiencia de usuario. Sobre todo en los juegos que solemos probar en el canal. Y déjame decirte que como pruebo los mismos juegos, sé qué tipo de resultados nos deben de dar. El procesador de este dispositivo es el Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Y de verdad que va bastante bien. Nos da una numeración en Antutu de más de 800 mil en score. Así que va bastante bien. Lo he probado en un juego bastante básico como es Dasettle. Y no vas a tener ningún problema en este juego ya que es bastante básico. No va a calentar tu dispositivo, nada. Luego lo he probado en Free Fire, que es un juego que varios de ustedes también lo utilizan. Y déjenme decirle que no van a tener problema. El dispositivo no calienta prácticamente nada. Siento que vas a poder jugar hasta una hora sin sentir mucho calor en el teléfono. Otro de los juegos que sí pruebo es el Gambao. Y este juego, a pesar de ser un poco retro, déjenme decirle que suele exigir bastante a los procesadores. Y por lo general en la mayoría de teléfonos que lo pruebo suele calentar bastante. Incluso de vez en cuando juego en el Xiaomi 11T y a ese dispositivo le calienta mucho más que a este. Así que a pesar de ser un teléfono delgado, siento que optimiza bastante bien el calor. Sobre todo en este nuevo disipador de calor que tiene. De todas maneras no es un dispositivo gamer, pero a pesar de ello te va a dar buenos resultados. Y finalmente lo he probado en el Genshin Impact. Este juego ahora de más de 30 GB chicos, que para descargarlo ya nos demoramos bastante. E incluso cuando estamos descargando podemos probar nosotros internamente si es que el dispositivo va calentando o no. Y este teléfono me ha dado muy buenos resultados. E incluso al momento de jugarlo, ahí tú puedes estar viendo cómo va el dispositivo. Va bastante bien, bastante fluido. De todas maneras tengo que ser sincero, la calidad de gráficos en la que levanta este juego no son las más altas. También puedes estar viendo allí la calidad de gráficos que viene por defecto y que es en donde yo suelo jugar. Siempre recomiendo esto, traten de utilizar los juegos en la calidad de gráficos que les viene por defecto. Que por lo general es donde el dispositivo va a sacar más provecho al juego que estés jugando y va a calentar un poco menos. Y esos son los resultados. Recomiendo o no este dispositivo, siento que a Xiaomi el teléfono le ha quedado bastante bonito. El peso siento que es perfecto, 205 gramos realmente no se siente. Además tiene un acabado del frame de todo el marco del dispositivo en aluminio, va bastante bien. Y una de las cosas que quizás no les he dicho hasta ahora es que este dispositivo tiene certificación IP68 capaz de sumergirlo al agua. Y ahí también ustedes pueden estar viendo que he puesto a prueba esta certificación y el teléfono ha seguido funcionando sin ningún problema. A pesar de ello no está de más decirles que no sumerjan su dispositivo en condiciones con harto cloro. Ya que el cloro en sí puede dañar al dispositivo, más no el agua. Y también no hacer pruebas en agua de mar, en agua salada, ya que eso también daña un poco al dispositivo. Esas pruebas es bajo condiciones de agua dulce, así que no vas a tener ningún problema si se te cae al agua. Yo sí recomendaría este dispositivo. Aquí a Perú ha llegado con un precio de 1,999 soles. Y siento que el precio va bastante bien para todo lo que tenemos en este teléfono. Y eso ha sido todo por este video. Gracias a Xiaomi Perú que me lo ha prestado. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chao, chao.